Les voy a pedir que abra su Biblia conmigo en el libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 1 al 8 por favor Ezequiel 13 verso 1 al 8 Dice la palabra de Dios Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan Y di a los que profetizan de su propio corazón Oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu Y nada han visto Como zorras en los desiertos Fueron tus profetas oh Israel No habéis subido a las brechas Ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová Vieron vanidad y adivinación mentirosa Y dicen Ha dicho Jehová Y Jehová no los envió Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos No habéis visto visión vana Y no habéis dicho adivinación mentirosa Pues, pues que decís Dijo Jehová No habiendo yo hablado Por tanto Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto ustedes han hablado vanidad Y han visto mentira Por tanto He aquí yo estoy contra vosotros Dice Jehová el Señor Esta tarde quiero hablarles Mis hermanos Este Sobre una frase Una frase Una frase mal usada Muchas veces Una frase que se ha abusado de ella Que es Dios dijo O Dios me habló La verdad es que Es muy común Que a veces en la iglesia Este O quizás en otras iglesias Ya sean los miembros O a veces hasta un líder Verdad Que incurra en un error Como este Cuando Dios No ha hablado Ahora yo quiero comenzar Con unas preguntas Y ustedes Contesten ¿No? ¿Dios habla en la actualidad A las personas? Claro Dios habla ¿En realidad Dios dijo? ¿Es realidad eso o no? O sea Si es de Dios Sí, ¿verdad? Ahora Mucha gente Con qué facilidad Y sin temor Usan mal Esta frase Dios Dijo O Dios me habló Cuando no Es así La Biblia Mis hermanos Ciertamente Al leerla No registra Dios hablando De una manera audible A las personas Muchas veces Revelándoles Su palabra Su propósito Sus planes Por ejemplo Dios le habló A Noé ¿Saben cuántos años Tenía Noé Cuando Dios le habló? 500 años ¿Cuántos quieren Que Dios les hable? A Abraham Dios le habló Cuando tenía 75 años En Ur de los Caldeos A Moisés Dios le habló En aquel monte Sinaí En la zarza Ardiendo Dios le habló A Moisés Cuando él tenía 80 años Y lo digo Y lo digo Porque más de alguno A veces Que me ha tocado Hablar con alguno Dice Es que a mí Dios no me habla Nunca me ha hablado Les oigo Que dicen Dios me habló O Dios dijo Pero yo No he oído nada Bueno no te desesperes A uno le habló A los 500 años A otro a los 75 Y a otro a los 80 Dios va a llegar Su momento En que Te hable Pero hay otros Que Dios les habló Más De edades Más chicas Por ejemplo Al profeta Ezequiel Precisamente Del que leímos Al inicio Dios le habló A él Cuando él tenía 30 años Y luego Por ahí Está el profeta Samuel Él estaba Él estaba Muy chico Y Dios le habló Cuando él era Un joven ¿Verdad? Así que Pues Dios tiene Sus momentos Para hablar A Pablo Dios le habló A sus 27 años Esto me hace pensar Que Dios sigue Hablando En la actualidad Y va a seguir Hablando Su palabra De eso No tenemos duda ¿Estamos de acuerdo? Él va a seguir Hablando La Biblia Registra Las palabras De Dios Para nosotros Es algo Que tenemos Que entender Muchas veces Dios no nos Habla a todos De una manera audible Pero Las palabras De Dios Están registradas En la Biblia Para nosotras Todas aquellas Palabras Que necesitamos Escuchar Este Para nuestra Vida cristiana Pero también Es verdad Que hay muchas Personas Que usan Esta frase De una manera Equivocada Dios me habló Dios me dijo Y esa manera Equivocada Desmedida La usan Como una simple Muletilla Porque Dios Nunca ha hablado Y Dios No va a estar De acuerdo Tampoco Fíjense Por ejemplo Les voy a poner Un ejemplo Esto sucedió Hace una semana Para que se den Cuenta Como esto Se da La semana pasada Uno de los pastores De las casas De oración Este Preguntó Por un hombre Que había ido A su iglesia Y le había pedido Este hombre Le diera la oportunidad De predicar Pues él es Pastor Y estaba Por fundar Una casa Hogar Y estaba tratando De recabar Fondos Supuestamente Ahora Fíjense bien Una de las cosas Que le dijo A este pastor De una casa De oración Le dijo Dios Me dijo Que viniera Esta mañana A esta congregación Este señor Usó esta frase Para tratar De manipular Y mostrar Disque autoridad De parte De Dios Y que bueno Que el pastor No Le permitió A este hombre Nada Pero la verdad Es que así Como este hombre Hay muchos Que así Lo hacen Usan El nombre De Dios Con estas frases Pero Dios No ha hablado Así que Cristianos Estamos pasando Tiempos Donde Es necesario Iglesia Adquirir Discernimiento De la palabra De Dios Amén Necesitamos Necesitamos El discernimiento De la palabra De Dios El discernimiento Espiritual Que es la capacidad De distinguir Para saber Decidir entre la verdad Y el error Y el error El bien Y el mal En la sana doctrina Y las falsas doctrinas Así como el pasaje Que leímos Al principio Como hubo Hombres Que decían Dios dijo Cuando Él No Les había Hablado Este texto De inicio Es toda una Advertencia Que está Dirigida Pues al pueblo De Dios De falsos Profetas Falsos Maestros Cuyos Mensajes No provienen De Dios Y sobre todo En este tiempo De Ezequiel Eran mentiras Lo que estaban Hablando Y que intentaban Ganarse la simpatía Del pueblo Al decir Cualquier Cosa Que los hiciera Sentir bien Usando Esa frase Dios Dijo O Dios Me dijo Pero también Esta es una Advertencia Para nosotros Como iglesia En este tiempo Para todos Aquellos Que usan Indevidamente Esta frase Dios dijo Diciendo mentiras Cuando Dios No ha hablado Y esto Me hace recordar Un texto Donde Pablo Le advierte Y le anima A la vez A Timoteo Si va conmigo Segunda de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Al 4 Voy a leerlo En traducción Del lenguaje Actual Segunda de Timoteo 4 Verso 1 Dice Cuando Jesucristo Venga Como Rey Juzgará Todos Tanto A los que están Vivos Como a los que están Muertos Que va a hacer Cristo Cuando el venga Juzgará A cuantos A todos Es decir Que nadie De nosotros Escaparemos De esto Vamos a ser Juzgados Un día Aun como cristianos Verdad Las cosas Que nos ha Encomendado Entonces Pablo Sigue diciendo Por eso Por eso Pongo a Dios Y a Jesucristo Por testigos De lo que te ordeno Es decir Pablo Le está diciendo Dios es testigo Que te estoy diciendo La verdad Timoteo Verso 2 Tú anuncia El mensaje De Dios En todo momento Anúncialo Aunque ese momento No parezca ser El mejor Muéstrale a la gente Sus errores Corrígelas Anímala Instruyela Con mucha paciencia Fíjense Que le está diciendo Pablo Aquí a Timoteo Pablo Está alentando A Timoteo Para que le enseñe A la gente Lo que verdaderamente Significa Dios Dice O Dios Dijo Ese es el mensaje De Dios De su palabra Y por ese mensaje Que puede mostrar Dios A nosotros A las personas Sus errores Corregir Animar Instruir Con paciencia Y le dice Aunque ese momento De hacerlo No parezca el mejor Para la gente Verso 3 Porque llegará El día En que la gente No querrá Escuchar La buena Enseñanza En otra Versión Reina Valera Dice La buena Doctrina O la doctrina Sana No va a querer Escuchar La gente Eso La gente No quiere Mis hermanos Que se le toque Sus pecados Sus errores La gente La gente No quiere Que se le Corrija La gente No quiere Oír El verdadero Dios Dijo O Dios Me habló Diciendo Esto Al contrario Dice Pablo Querrán Oír Enseñanzas Diferentes Por eso Buscarán Maestros Que les digan Lo que quieren Oír Esto siempre Ha sucedido Desde el tiempo De Ezequiel Desde el tiempo De Pablo Hasta nuestros días Sigue sucediendo Y en nuestros días La gente Quiere oír Lo que le agrada Lo que le gusta Verso 4 La gente No escuchará La verdadera Enseñanza Sino que Prestará atención A toda clase De cuentos Entonces Cuando Nosotros Hablamos Dios Me habló O Dios Dijo Tiene que ver Con la verdadera Enseñanza Que ya está En la escritura No cuentos No inventos No imaginaciones Del hombre No sueños Inventados No Hay muchos ejemplos En la Biblia Por ejemplo En segunda de crónica No lo busque Porque quiere anótenlo Usted lo puede leer Todo el capítulo Y lo va a comprender Lo que estamos hablando Segunda de crónica Capítulo 18 Habla La historia Del rey Acab Y el profeta Micaías Este si Micaías Bien Este si Cae bien Hay otro Micaía Que cae mal Pero este Cae bien Entonces Están los dos Verdad Este rey Solamente Fíjense bien Quería oír Lo que a él Le agradaba Él no quería oír Que le hablaran De su pecado Él no quería Que le hablaran Lo mal Que estaba haciendo Las cosas Él tenía Cuatrocientos Profetas Falsos Que su esposa Jezabel Le había levantado Precisamente Nada más Para que le Profetizaran Y le dijeran Lo que era Su agrado No la verdad Un día Este rey Acá Persuadió A otro rey El rey de Israel Llamado Josafat Que se hicieron Parientes Verdad Y lo Persuadió Para que fuera Con él A la guerra Contra una ciudad Llamada Ramón de Galat Y este le dijo Josafat Le dijo Bueno Pues consultemos La palabra De Dios Y mandó Llamar A los cuatrocientos Profetas Falsos Y fíjense Lo que le dijeron Así dijo El Señor Sube Porque Dios Los entregará En tu mano Y la verdad Como que no Le convenció A Josafat Que todavía Le preguntó Al rey Y le dijo Al rey Acá Oye Hay algún Otro profeta De Jehová Para que por Medio de él Consultemos A Dios Como que no Le convencieron Estos cuatrocientos Así que Le preguntó Por otro más Y Acá Le dijo Si si hay otro Se llama Micaías Pero lo tenía Encarcelado Como lo tenía Encarcelado Porque siempre Le profetizaba Mal Siempre le hablaba El verdadero Dios dijo El verdadero Dios me habló Para decirte esto Pero lo mandó Traer Fueron por él Ahí lo traen Y le pregunta Verdad Ya que lo tienen Enfrente Los dos reyes A ver Dinos Debemos ir A la guerra Contra Ramón De Galap Y primero Este profeta Conociendo Al rey Acá Sarcásticamente Le dijo Si sube Dios Te lo va a entregar Y el rey Se dio cuenta Verdad Que lo estaba Haciendo Sarcásticamente Y le dijo No Dime la verdad Y escuche Este es el verdadero Dios dijo Y Dios le habló Y le dijo He aquí He visto a todo Israel Derramado Por los montes Como ovejas Sin pastor Dijo Dios Estos no tienen Señor Vuelvase Cada uno En paz A su casa Que le estaba Diciendo Le estaba Diciendo Dios Dijo Que ibas A morir En esa guerra Y este Este rey No hizo caso Tuvo la oportunidad De arrepentirse De volver Su vida A Dios Y sin embargo No hizo caso Al verdadero Dios Dijo A los profetas Falsos Mis hermanos Los falsos Maestros No les importa La verdad A Ezequiel Si le importaba La verdad Profetizar La verdad Estos falsos Adormecieron A la gente Con su falso Sentido De seguridad Haciendo Que el trabajo De Ezequiel Como verdadero Profeta de Dios Fuera Más difícil Y así Y así Hay muchos Líderes Creyentes Incluso Pudiéramos Ser nosotros Mismos Que en lugar De hablar La verdad La torcemos Y usamos Y usamos Estas expresiones Dios Dios Dijo Dios Me habló Dios Quiere decir Texto Es por eso Que hoy Mis hermanos El deseo Es que quede Bien claro Para cada uno De nosotros Como cristianos El cuidado Que debemos Tener Cuando usamos Esta frase Muy común Dios dijo O Dios Me habló Pues si Dios Dijo O Dios Habló Es porque Realmente Ha hablado Y así Será Y Dios No estar Y Dios No estará En contra De eso Pero pregunto Toda palabra Que viene A nosotros O que viene A nuestra mente Realmente Proviene De Dios Claro Que no La respuesta Es no No toda palabra Que viene A nosotros Podemos decir Que ella Es palabra De Dios O es Dios Hablando No Otra pregunta Toda nuestra Confianza Debería Estar Basada En ese Dios Dijo O Dios Me habló Pregunto Si o no Claro que no No Debemos Conocer Debemos Entender Debemos Discernir Para asegurarnos Que realmente Dios Habló Dios Dijo Conforme A su Palabra Fíjense bien Mis hermanos En nuestro Contexto Estas Estas expresiones Que estamos Hablando Verdad Dios dijo Dios me habló Siento de parte De Dios Decirte esto Son muletillas Muchas veces Para expresar Realmente Lo que nosotros Humanamente Sentimos O deseamos A menudo Dios Nada Tiene que ver Con eso Pero muchos Creen que Sí Muchos Creen que Usando El nombre De Dios Sus opiniones Particulares Van a Gozar De mayor Autoridad O serán Más Escuchadas Pero el mismo Señor Jesucristo Nos lo Advirtió Que tuviésemos Cuidado Que se levantarían Falsos Aún en su Nombre Y tenemos Que tener Cuidado Porque no Es de esa Manera Deuteronomio Capítulo 18 Verso 20 Al 22 Fíjense Como desde Antes Dios Advierte Estas Cosas Verdad Deuteronomio 18 Verso 20 Al 22 Dice El profeta Que tuviera La presunción De hablar Palabra En mi Nombre A quien Yo no le haya Mandado Hablar O que Hablare En nombre De Dioses Ajenos El tal Profeta Morirá Y si Dijeren Y si Dijeres En tu Corazón Como Conoceremos La palabra Que Jehová Nos ha Hablado Si el Profeta Hablare En nombre De Jehová Y no Se cumpliere Lo que Dijo Ni Aconteciere Es palabra Que Jehová No ha Hablado Con Presunción La habló El tal Profeta Y no Tengas Temor De Él Desde la Antigüedad Ha existido Esto Y va A seguir Existiendo Esta frase Dios Dijo O Dios Me habló Mal usada Es una Desviación De la Única Fuente De Revelación Firme Y segura Que usted Y yo Tenemos Que son Las Escrituras Amén Segunda De Pedro 1 19 Dice A la cual Hacemos bien En estar Atentos A quien Tenemos que Estar atentos A la Escritura Pablo También Dijo Que nos Sería De Mucho Bien Seguir El Consejo De Él Que Dice En 1 Corintios Capítulo 4 Verso 6 No Ir Más Allá De Lo Que Está Escrito No Ir Más Allá De Lo Que Está Escrito Jesús Siempre Usó Las Escrituras Como Autoridad Final E Infalible Escrito Está Escrito Está Escrito Está ¿Verdad? Así que Tengamos Cuidado Mis Hermanos De La Gente Aún De Nosotros Mismos Por Supuesto Que Dios Sigue Hablando Actualmente Y Lo Hace Principalmente A Través De Su Palabra Él Sigue Hablando Y Va A Seguir Hablando Pero También Es Posible Que El Señor Pueda Hacernos Sentir Impulsos Internos Deseos Emociones Pero Tengamos Cuidado Porque Muchas Veces Mis Hermanos La Emoción La Carne Nos Gana Y Empezamos A Hablar Cosas Que No Debemos Hablar Que Dios No Hablado Así Que Vamos A Prrender Que Le Parece De Este Pasaje De Ezequiel Vamos A Prrender Unos Principios Para Tener Cuidado Con Esta Frase Dios Dijo Ezequiel 13 Verso 1 Dice la escritura Ahí está el profeta Ezequiel Un verdadero profeta Que quiere escuchar La verdad de Dios Dice Vino a mi palabra de Jehová Diciendo ¿Es real o no? Claro, dígalo, sí Esto es Dios hablando Ahora Este es un primer principio Dios nunca va a hablar Cuando no se tiene Una relación con Él Dios nunca va a hablar Cuando no se tiene Una relación con Él El profeta Ezequiel Tenía una relación con Dios Su vida estaba consagrada a Dios Buscaba en todo momento Hacer la voluntad de Dios Tenía a Dios por su guía Lo obedecía ¿Cómo te va a hablar Dios Si no tienes intimidad con Él? Si no pasas tiempo En su secreto Estudiando su palabra ¿Cómo te va a hablar el Señor Si no vives consagrado a Él? Buscando hacer siempre su voluntad ¿Cómo te va a hablar Dios? Si no vives guiado por el Espíritu del Señor Y no vives obediente a sus mandamientos ¿Cómo Dios va a hablar? Jeremías 23, 18 Mire lo que dice el Señor aquí Porque quien estuvo en el secreto de Jehová Y vio y oyó su palabra ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿De qué está hablando Dios? Está hablando del secreto Está hablando de la relación y la comunión Que un siervo de Dios debe de tener con el Señor Que sus hijos debemos de tener con el Señor Los falsos maestros y los de apariencia Muchas veces van a usar estas frases Pero nunca están en el secreto con el Señor No están realmente atentos a sus palabras No pasan tiempos en comunión con Él ¿Cómo esperan que Dios les hable? O incluso muchos de ellos no quieren que Dios les hable Porque saben que andan mal Mateo 6, 6 Más tú Cuando ores Vea el llamado del Señor Entra en tu aposento Cierra la puerta Ora a tu Padre que está ¿En dónde? ¿Qué importante es ir al secreto? Quiero que Dios me hable Quiero que Dios me dé su palabra Envíe su palabra Como dice que se le envió al profeta Ezequiel Necesito estar en comunión con Dios Necesito tener una relación con Dios Y si tú que estás aquí presente Tú dices Es que Dios no me ha hablado No te desesperes Te faltan ¿Cuatrocientos cincuenta y siete años? No, no te creas Bueno A Noé si le habló a esa edad ¿Verdad? Pero no te desesperes Es un proceso también Es un proceso donde debes Comenzar con tu comunión con Dios Estar en ese secreto con Dios Teniendo una relación con Él Seguro Va a llegar su día Va a llegar su momento En que Dios te hable A mí me habló cuando recién lo conocí Y ni cuenta me di que era el Señor Pensé que era yo Y pasaron muchos años Hasta cuando después de varios años Entendí que era Dios el que me había hablado Era Él No era yo Pero hay que estar en comunión Es sólo una presunción decir Que Dios nos ha hablado O Dios dijo Cuando no se vive unido Ligado A Dios A Jesús En relación Permaneciendo en Él Viviendo para Él Cuando no se conoce su palabra Y sólo se dice por hablar las cosas No Juan 15 Verso 4 al 5 Jesús dijo estas palabras Permaneced en mí Y yo en ustedes Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Verso 5 Yo soy la vid Ustedes los pámpanos Y el que permanece en mí Esto habla de unión Esto habla de ligadura con el Señor Con Dios De estar ahí en una relación de unidad ¿Verdad? Nosotros no podemos estar separados de Jesús No podemos estar separados de Dios Todos los días Desde que te despiertas Hasta que te duermes Nosotros tenemos que estar en una ligadura con Dios Permaneciendo en Él Como dice aquí Y Él en nosotros Y entonces dice Vamos a llevar mucho fruto Porque separados de Él Nada podemos hacer ¿Cuánto podemos hacer? Ni siquiera las expresiones Cuando las usamos Cuando tú y yo estamos en esta posición Ligados Unidos En una sincera comunión Abiertos a escuchar Lo que el Señor nos quiere decir Seguro Es seguro Que Dios Dijo Va a hablar Dios Dios Me habló Es seguro Que Dios Va a hablar A tu corazón Pero mis hermanos Construir Llevar Una construcción De relación Lleva tiempo Yo tengo 38 años Con mi esposa Y todavía Mi esposa No me conoce No Es un proceso Vamos Vamos Creciendo en la relación Y esta es la relación con Dios Así es con Dios Tengamos mucho cuidado entonces De hablar De decir O de oír a alguien decirnos Dios dijo Dios me habló Para decirte esto Tengamos mucho cuidado Cuando no estamos en el secreto de Dios Cuando no, cuando solo tomamos Su palabra A la ligera Y la profetizamos Aquí dice Vino palabra de Jehová A Ezequiel Y fíjense En que momento recibió la palabra Saben como se encontraba el profeta Ezequiel Él estaba en cautiverio Se encontraba en una situación difícil Pero a pesar de esa situación En la que él se encontraba Eso no le impedía al profeta Ezequiel Tener comunión Tener relación con Dios Y eso no le impedía adorarlo Y esperar en él Y por eso Dios le envía su palabra En los momentos más difíciles Y más críticos En nuestras vidas Son los momentos En que más Nosotros podemos Experimentar De nuestra relación con Dios Y que Dios nos hable Dios le habló al profeta Ezequiel Y le dijo al profeta Lo que Dios quería Que él Hiciera Y llegar a hablar Decir Yo recuerdo Mis hermanos Hace muchos años Un profeta De Dios Que me dio Palabra De parte de Dios Diciéndome Nunca se me va a olvidar Esto que te estoy hablando Sucedió Hace Treinta y cinco años Que él me dio Esta palabra Y dijo Yo quiero que vean Cómo Dios Va a tomar A este joven Yo tenía Veintiocho años Cuando Dios Me habló A través de este profeta Yo quiero que vean Cómo Dios Va a tomar A este joven Y lo va a meter En situaciones Muy difíciles Yo dije ¿Para qué me habló eso? Créame Que Dios me ha metido Muchas veces En situaciones Muy difíciles Yo no hubiera querido Oír esa palabra ¿Cuántos quieren oír Una palabra así? Levante la mano Nadie Yo no esperaba Que eso me dijera Yo no estaba sentado En la iglesia Como tú ahí A ver tú joven Ponte de pie Y me dio esa palabra Dios lo va a meter En situaciones Muy difíciles Pero no importa Qué tan difíciles Sean sus situaciones Dios lo hará Más que un vencedor Y vaya Digo Señor Me advertiste Hace muchos años Este hombre Era un hombre De Dios Que tenía comunión Con Dios Porque cada palabra Yo te hablo Solo una parte De lo que me habló Pero cada palabra Que Dios Habló Por medio De su boca Se ha cumplido Así que Ese Dios dijo Ese Dios me habló Tiene que tener Un buen respaldo De alguien Que realmente Está en un En una comunión Con Dios Está en el secreto Con Dios Para dar una palabra De esta forma Vamos a seguir Ezequiel 13 2 Hijo de hombre Ahí está Lo que le está Le está Encomendando A Ezequiel Profetiza Contra los Profetas De Israel Que profetizan Y di a los Que profetizan De su propio Corazón Oíd Palabra De Jehová Es decir Oigan realmente Lo que Dios Dijo Porque ellos Estaban profetizando No lo que Dios Dijo Ellos estaban Profetizando De su propio Corazón Así que Este segundo Principio Es este El Señor Nos dice Que muchos Como estos Falsos Profetas Muchas veces Hablan De su propio Corazón Ese Dios Dijo Ese Dios Me habló Hablan De su propio Corazón Por eso Dios envió Al profeta Ezequiel A estos Falsos Profetas Porque estaban Profetizando Mal Y Dios Había hablado Dios no les había Hablado Perdón a ellos Y ellos estaban Hable y hable Y hable De su propio Corazón Dios dijo Era algo Más emocional Y de su propio Corazón Que Dios Hablando Y esto Nos habla Que como Hoy en día Hay muchas Personas Sean líderes Pastores Miembros De las Iglesias Que usan Este Dios Me dijo Y Dios Me habló Así dice El Señor Pero lo Hacen De su propio Corazón Una vez Una mujer Una mujer Diz que Con palabra De profecía Le dijo A un joven Debes Casarte Con esa Mujer Una joven Se la señaló Ahí en la Congregación Era una Joven Que él No conocía Y ella Le dijo Te debes Casar Con ella Porque si no Te casas Con ella El Señor Te dice Que te va A ir Muy mal Este joven No le hizo Caso Que bueno No se casó Con aquella Joven Aunque estaba Muy bonita Pero no se Casó Con ella Sino Con otra Que Dios Le puso Paz Y saben Que al día De hoy Le ha ido Super bien Y ese joven Es un servidor De Dios Esta mujer Habló De su propio Corazón Sin embargo He conocido A mucha gente Que si ha Hecho caso Esas palabras He conocido Jóvenes Que si han Hecho caso Esas palabras De alguien Que les dice El Señor Dice Que te debes De casar Con fulano Con sultana Y ahí van Y se casan Y saben Que les ha Ido Super mal E incluso Muchos de ellos Ya están Separados Porque digo Esto Porque se da Se presta En la iglesia Y porque Debemos Aprender A tener Cuidado Con estas Frases Muy comunes Que se usan Como muletillas Cuando Dios No ha hablado Repito Dios sigue Hablando Pero hay un Respaldo Detrás De ese Hablar De ese Dios dijo Real Verdadero Yo también Recuerdo Hace muchos Años Cuando recién Casado Apenas tenemos Un año De casados Cuando una Mujer De la Congregación Que nos Conocíamos Muy bien Nos dijo A mi Esposa Y a mí Escuche Lo que nos Dijo El Señor Me dijo Ustedes Deben Tener Cinco Hijos Y cada Uno Va a Representar Los cuatro Evangelios Y el Libro De los Hechos Y nosotros Nos volteamos A mirar Mi esposa Y yo Este Nosotros Estamos Esperando En Dios Cuando Tener Nuestro Primer Hijo Pero Dios Nunca Nos había Dicho A nosotros Nunca Nos había Confirmado Que teníamos Que tener Cinco Hijos Y que Los cinco Hijos Iban a Representar Los cuatro Evangelios Y el Libro De los Hechos Hágame Usted El favor ¿De dónde Sacan Esas Cosas? De su Propio Corazón ¿De dónde Salen Esas Cosas? Este era el deseo Del corazón De ella Pero Dios No había hablado A nosotros Para nada Y fuimos Rebeldes Porque nomás Tuvimos Tres Hijos No cinco ¿Verdad? En otra Ocasión También Recuerdo Ya hace Años De un Hombre Que Mencionó Dios Le Dijo Eso Dijo Él Dios Me Dijo Que Comenzara Una Nueva Iglesia Pero Sus Pastores Donde Se Congregaba Le decían Que esperara Que Dios Confirmara Si esa Era una Palabra Que venía De parte De Dios Pero este Hombre Se aferró No es que Dios Me está Diciendo Y a pesar De que Los pastores Le decían Que se Esperara Fue Y comenzó Aquella Iglesia Ay hermanos Este Hombre Hizo Tantos Trastornos Con la Enseñanza Y con La Nueva Iglesia Entre Comillas Que Dios Le había Dicho Esa Iglesia Se Acabó Pero Causó Tanto Daño A Muchos La Pregunta Es ¿Realmente Dios Le dijo O fue De su Propio Corazón Tenemos Que tener Mucho Cuidado Dios Dijo Y Más Cuando Se está Hablando De El Propio Corazón No Porque Dios Hablado Dios Nunca Estará De Acuerdo Con Algo Que Él No Ha Dicho Grábeselo Dios Nunca Estará De Acuerdo Con Algo Que Él No Ha Dicho Y Cuidado Con Aquellos Hombres Que Predican Y Que Dicen No Hay Ninguna Revelación Más Fresca Y Más Íntima Este Que Una Nueva Revelación Fuera De La Escritura No 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 Es Cierto La Revelación Más Fresca Y Más Poderosa Que Podemos Tener Está En La Escritura La Escritura Debe De Ser Suficiente Para Nosotros Dios No Necesita Darnos Nuevas Revelaciones Independientes De La Escritura Ni Privadas Que Nos Ayuden A Nuestro Caminar Con Él No Él Dice En Segunda Timoteo 3 16 Y 17 Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir En Justicia A Fin De Que El Hombre De Dios Sea Perfecto Y Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios ¿Cuánta? Imagínense Verdad Que Un Hombre Venga Y Diga Necesitamos Nueva Revelación Quiere Decir Que Entonces Lo Que Tú Recibes Es Mejor Inspiración Que Lo Que Dice La Escritura No Aquí Está Lo Suficiente De Dios Porque Esa Inspiración De La Escritura Contiene La Vida De Dios Y Es La Única Que Puede Hacer La Obra En El Corazón Del Hombre Segunda De Pedro Capítulo Uno Verso Veinte Veintiuno Dice Entendiendo Primero Esto Que Ninguna Profecía De La Escritura Es De Interpretación Privada Porque Nunca La Profecía Fue Traída Por Voluntad Humana Sino Que Los Santos Hombres De Dios Hablan Hablaron Siendo Inspirados Por El Espíritu Santo Ese Es El Verdadero Dios Dijo Dios Habló Amén Ezequiel Capítulo Trece Verso Tres Vamos A Seguir Con Otro Principio Más El Texto De Inicio Es El Que Estamos Viéndolo Dice Así Ha Dicho Jehová El Señor Hay De Los Profetas Insensatos Que Andan En Pos De Su Propio Espíritu No Han Visto Nada Hay Muchos Que Usan Esa Expresión Dios Dijo Dios Me Habló Pero Aquí Está Otro Principio Andan En pos De su Propio Espíritu No Solo Hablan De su Propio Corazón Andan Viven Se Conducen Caminan En En su Propio Espíritu Esto Quiere Decir Que Estas Personas Que Usan La Frase Dios Dijo Pero La Verdad Es Que No Son Guiados Por Dios Son Guiados Por Su Propio Espíritu La La Palabra Espíritu Aquí Significa Su Inclinación Carnal Su Mente Sus Pensamientos Sus Emociones Son Guiados Por eso Y no Por el Espíritu De Dios Es verdad Que Dios Nos habla Pero Cuánto Debemos Tener Cuidado De Nuestra Inclinación Carnal De Nuestros Pensamientos De Nuestras Emociones Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque Pudiéramos Equivocarnos Yo Recuerdo Porque Lo He Compartido A Mi No Me Ha Pasado Muchas Veces Pero Una Vez Cuando No Se Tendríamos Ya Como Unos Diez Años Aquí En Casa Adoración Yo Sentado En Una Butaca Ahí Alguien De Los Otros Pastores Estaba Compartiendo Y Habíamos Orado Por Gente Por Necesidades Y llore Por Un Hombre Que Le Habían Secuestrado A Su Hijo Y Cuando Fui Me Senté Y Mientras Estaba La Predicación Dios Me Habló Dios Me Dijo Al Final Vas A ir Con Ese Hombre Y Le Vas A Decir Que El Domingo Yo Le Voy A Entregar Su Hijo A Las Siete De La Mañana Hasta Con Todo Y Ora Yo Dije No 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 Yo Estaba Sufriendo Ahí Sentado Dije No Señor Que Tal Si Se Lo Entregan Muerto No No Soy Yo Es Mi Rollo Me Dolió Cuando Oré Por Él Y Me Dijo Que Le Habían Secuestrado A Su Hijo Y Ahí Estaba Yo Sentado Y Dios Me Volvió Hablar Ay Señor Por Favor Qué Palabra Tenía Que Dar Era Difícil Créame Que Me Costó Muchísimo Cuando Ya Se Iba A Acabar La Predicación La Tercer Vez Dios Me Habló Y Yo Tuve Que Ir Con El Señor Porque Yo Conocía Ya La Voz De Dios En Ese Momento Yo Tenía Una Relación Con Dios Yo No Andaba Mi Propio Espíritu Ni Me Interesaba El Querer Resaltar En Nada Yo Lo Único Que Quería Era Hacer La Voluntad De Dios Y No Es Fácil Cuando Dios Te Da Una Palabra Así Porque Tienes Que Confirmarla Bien Y Asegurarte Que Es Dios Hablando Porque Imagínate Que Hubiera Pasado Otra Cosa Entonces Al Final Voy Lo Veo Que Va Saliendo Lo Alcanzo Y Le Digo Yo Sabe Que Yo Nomás Le Quiero Decir Lo Que Dios Me Dijo Dios Me Dijo Que El Domingo A Las Siete De La Mañana Le Van A Entregar A Su Hijo Híjole Yo Me Sentía Créame Que Todos Los Días Estaba Orando Señor Señor Que Seas Tú No Yo Hablando De Mi Corazón Y El Domingo Este Vino El Señor Este En el Servicio De Las Ocho Yo No Vine Venía El De Las Once Y Media En Ese Tiempo Yo Estaba En el Coro Estaba Ahí En el Coro Cuando Había Las Gradas Ahí Estaba En El Coro Cantando Y Antes De Llegar Al Servicio De Las Once Este Yo Recuerdo Que El Pastor Chuy Me Dijo Oye Vino A Buscarte Un Señor Que Le Va A Decir Pues Bueno Allá Agarro El Teléfono Y Le Hablo Por Oiga Si A Sus Ordenes Dice Solo Quería Decirle Que Mi Hijo Me Lo Entregaron A Las Siete De La Ma Gloria A Dios Nunca Me Ha Pasado Dos Veces Me Ha Pasado Eso Es En Esa Ocasión Y Otra En Un Evento Con Con El Profeta Adriana Yad Mazatlán Pero Qué Difícil Por Eso Mis Hermanos No Podemos Usar Esas Frases Con Facilidad Hay Que Tener Mucho Cuidado Hay Que Confirmar Que Es Dios Hablándonos Real Realmente Imagínense Esta Mujer Estábamos Pastoreando En Las Águilas Y Una Mujer Que Se Congregaba Ahí En La Iglesia De Repente Yo No Sé Qué Le Pasó Porque Me Sacó De Onda Entonces Un Día Estábamos En Tiempo De Administración En La Adoración En La Se Estaba Ministrando Necesidades Por La Gente Y Todo Era Muy Padre Dios Estaba Obrando Cuando De Repente Llega Y Me Dice Pastor Y Luego Así La Vocecita ¿Verdad? Que La Pastor El Señor Me Dijo Que Así Como La Rosa De Sarón Y Los Lirios De Los Valles Así Es El Olor En Este Momento Aquí Y Que Todos Debemos De Postrarnos En Este Instante Claro Que No Le Hice Caso Y Al Final Le Enseñé A Esta Mujer Y Le Dije ¿Sabes Que Es Que Muchas Ocasiones En Tiempos Así Se Presta Para La Emoción Se Presta Para La Carne Se Presta Para Andar En Nuestro Propio Espíritu No Tenía Nada Que Ver Lo Que Ella Me Dijo Con Lo Que Dios Estaba Moviéndose Nada Que Ver Como Que El Olor De Los Lirios De Los Valles Y El Charón Que Es Eso Hermanos Tenemos Que Tener Cuidado No Falta Quien Hable Cosas Que No Se Deben De Hablar He Conocido Personas Que Algo No Le Gusta De La Iglesia O De Los Pastores Y Resulta Que Se Van A Otro Lado Y Dicen Dios Me Dijo Que Me Fuera Realmente No Es Porque Dios Les Dijo Sino Su Inclinación Carnal Andan En Su Espíritu En Sus Pensamientos En Sus Emociones De No Estar Contentos Y De Acuerdo Y Sujetos A La Palabra De Dios A Quien Debemos Estar Sujetos A Quien Debemos Estar Sujetos A La Palabra De Dios Les Cuento Otra O Ya No Otro Ejemplo Digo Es Que Es Bien Común Esto Hermanos Parece Que No Espero Que Si Alguien Aquí Lo Ha Hecho Así Pues Corrija Y Tú Que Has Oído Ten Cuidado Dejen Contarles De Este Hombre Cuando Fuimos Enviados A Pastorear A Matitán Llegó Un Hombre Que Un Día Y Me Dijo Hermano Fíjense Dios Me Dijo Que Ya Deje A Mi Esposa Ah Caray Ella No Iba A La Iglesia El Si Es Que Ella Es Mi Impedimento Para Servir A Dios Cuando Él Yo Me Día La Tarea En La Semana De Ir A Buscar A Su Esposa Llegué A Su Casa Le Toqué Iba Con Mi Esposa Y Le Dije Nos Permite Pasar Y Hablar Tantito Con Usted Claro Ya Nos Presentamos Mire Somos Pastores De Su Esposo Él Él A La Iglesia Ahí Con Nos Otros Y Que Nos Dice Que Bueno Que Vinieron Y Bueno Que Nos Empieza A Contar La Esposa Cómo Se Portaba Este Hombre Con Ella Cómo Quería Que Su Esposa Se Convirtiera Si Su Testimonio Era Pésimo Cómo Que Dios Te Dijo Se Andaba En Su Propio Espíritu Viviendo Como Él Quería Cómo Que Dios Te Dijo Que Dejaras A Tu Esposo Más Bien Dios Te Ha Dicho Que Dejes De Dar Un Mal Testimonio No Has Obedecido A Dios Dígame Algunos Por ahí Están Así Vamos A Otro Ezequiel 13 Verso 4 Y 5 Como Zorras En Los Desiertos Fueron Los Profetas O Israel No Habéis Subido A las Brechas Ni Habéis Edificado Un Muro Alrededor De La Casa De Israel Para Que Resista Firme En La Batalla En El Día De Jehová La Gente Que Profetiza Mal Usando Ese Dios Dijo Dios Me Habló Y Te Dicen Cosas Su Manera De Hablar Ni Hay Formación Ni Hay Edificación En Sus Palabras Ni Siquiera En Sus Propias Vidas Y Es Algo Que Tenemos Que Entender Otro Video Que Vi Una Vez Me Presentaron Un Video Y Una Disque Pastora Disque Pastora Que Dijo A Su Congregación Dios Me Dijo Que Me Divorciara De Mi Esposo Pues No Llegaría Nada En Lo Espiritual Y Sabe Que Se Divorció De Su Esposo Y Quiero Decirles Algo Ese Dios Me Dijo Que Hiciera Esto Con Sus Palabras No Trae Formación A La Iglesia Ni Edificación Ni Resistencia Ni Firmeza Al Contrario Con Sus Palabras Lleva La Gente A Una Desviación De La Palabra De Dios En Lugar De Obedecer A Dios La Gente Aprende Formas De Vivir Que Nunca Provienen De La Boca De Dios Porque Cuantos Ahí Al Oírla Van A Decir Así Se Puede Y No Hay Problema Ah Porque Dijo Dios Por Su Boca O Porque Dice Dios En Su Palabra Por Eso La Palabra De Dios Tiene Que Ser Nuestra Base Para Discernir Cualquier Cosa Que Oímos Amén Este Tipo De Personas Que Usan Dios Me Dijo De Una Manera Mal Son Personas En Apariencia Que Nunca Con Sus Palabras Nunca Van Edificar Y Van A Formar El Carácter En Las Personas Solo Es Acariciar Sus Oídos A Quienes Les Escuchan Es Agradar Sus Oídos Tenemos Que Cuidar De No Hablar Palabras Lisonjeras Palabras Dulces Para Lograr Simpatía No No Tenemos Que Hablar Así Tenemos Que Hablar La Verdadera Palabra De Dios Eso Es Lo Que Hacía El Profeta Ezequiel Fue Enviado Para Hablarles La Verdadera Palabra De Dios A Estos Falsos Que Decían Dios Dijo Cuando Dios No Estaba Hablando Es Como Decirles Pues Cállense Ya No Hablen Así Ezequiel 13 Verso 6 Al 7 El Último Principio Vieron Vanidad Y Adivinación Mentirosa Dicen Ha Dicho Jehová Y Jehová No Los Envió Con Todo Esperan Que Él Confirme La Palabra De Ellos No Habéis Visto Visión Vana Y No Habéis Dicho Adivinación Mentirosa Porque Dicen Dios Dijo No Habiendo Yo Hablado Tenemos Que Aprender El Que Usa Mal Estas Frases Ellos Esperan Que Dios Confirme Su Palabra Cuando Él No Hablado Y Dios Nunca Va A Confirmar Algo Que Él No Hablado Si Lo Que Dios Me Dijo En Aquella Ocasión No Era Una Palabra De Dios Dios No Hubiera Confirmado Esa Palabra No Hubiera Pasado Nada Y Y Yo Yo A Y A Dios Y Le Dije Señor Gracias Porque La Verdad No Se Imagina Cómo Pues Cómo Sufrí Porque No Era fácil Esta Palabra Saben Que Sucede Comúnmente Con El Uso Incorrecto De Esta Frase La Gente Se Engaña A Si Misma Por Eso Debemos Confirmar Una Palabra Que Debemos Hacer Incluso Fíjense Bien Hay Jóvenes Que Se Van A Casar Me Ha Tocado Ya Alguno Alguno Entre Todos Los Que Dios Me ha Dado La Oportunidad De Casarlos Pero Me Ha Tocado Más De Alguno Que Que Cuando Se Van A Casar Tenemos Tenemos Un O sea Llevamos Un Como Decirlo Como Un Programa Donde Antes De Casarse Les Pedimos Que Asistan A Las Reuniones De Novios Este Con Varios Meses Antes De Su Matrimonio Y Luego Les Pedimos Que Escuchen Una Serie Que Tenemos Que Es Como Un Curso Prematrimonial Y Luego Ya Que Escuchan Esa Serie Yo Tengo Varias Sesiones Con Ellos Donde Analizamos Esta Serie Y Cuando Estás Ahí Con Ellos Al Oír Que Ya Escucharon Esta Serie Te De Novios Muchísimos Es Más De Siete Días De La Semana Seis Se Peleaban Y El Día Que Venían A La Iglesia El Domingo Era El Único Día Que Se Aguantaban Pero Siempre Se Peleaban Siempre Discutían Verdad Por Cosas Simples Por Cosas Y Estaban Y Y No Se Respetaban Y Se Ofendían Yo Les Dije ¿Saben Que Ustedes No Deberían De Casarse Deben Esperarse Más Tiempo Ellos Un Día Llegaron Pastor Ya Nos Arreglamos Dios Nos Dijo Que Éramos El Uno Para El Otro En Verdad Dios Les Dijo Si Dios Nos Dijo Que Éramos El Uno Para El Otro Bueno Se Casaron Unos Meses Después Cinco Meses Después ¿Cuánto? Vinieron Y Se Querían Separar Y Entonces Yo Les Dije Que Dios No Les Había Dicho Que Eran El Uno Para El Otro Es Que Dios No Les Hab Hablado Hermanos Se Fijan Cómo Usamos Esta Como Una Muletilla Y Hasta Para Tomar Malas Decisiones Cuando Dios No Ha Hablado No Hemos Confirmado La Palabra De Dios Ellos No Habían Confirmado La Palabra De Dios Aunque Se Les Exhortó Que Se Esperaran No Quisieron Hacerlo Tampoco No Vamos A Manipularles La La Vida No Quieren Hacerlo Ya Les Enseñamos Que No De Hacerlo Que Se Dijo Si Te Llegan Y Te Dicen Dios Dijo Que Vas A Hacer Vas A Respetar Tú Sabes Que No Es Por Ahí Que Triste A A A Mis Hermanos Que No Lo Entendemos Por eso Tenemos Que Preguntarnos Lo Que Escucho Se Alinea Con Las Escrituras Lo Que Dios Según Yo Me Está Diciendo Se Alinea Con Las Escrituras Con La Palabra De Dios Porque Dios Nunca Va A Hablar Nada Contrario A Su Palabra Nada Lo Que Escucho Es Coherente Con El Carácter De Dios La Palabra De Dios Nos Provee Una Rica Información Del Carácter De Dios Si O No Si Si Dios Nos Habla De Acuerdo A Su Palabra Nos Va Hablar De Acuerdo A Su Carácter No Otro Lo Confirmado Con Su Palabra Y Por Último Lo Que Escucho Agrada A Dios Fíjense Una Vez Este Un Pastor Conocido Su Hijo Murió Y Cuando Estábamos En El Velorio Recuerdo De Una Pareja Este De Hombres Que Creo Eran Pastores También Y Empezaron A Decir Dios Nos Dijo Que Quiere Resucitarlo Y Comenzaron A Atar Desatar Decretar Y Nunca Pasó Nada Por Eso Tenemos Que Tener Cuidado Por Eso No Podemos Usar Esta Frase Tan Común Como Una Muletilla Ni Aún Tu Joven Verdad Si Quieres Andar Con Alguien De Novia Es Que Dios Me Dijo Que Tú Eras Así No Es Si Dios Te Dijo Ora Dios Para Que Dios Confirme Sin Que Tú Tengas Que Hacerlo Amén También Serios Debemos Tener Mucho Cuidado Mis Hermanos De No Usar Esta Frase O De No Oír Con Facilidad Esta Frase Dios Dijo Dios Me Habló Cuando Dios No Hablado Y Usarla Es Un Pecado Es Una Falta De Respeto Al Nombre De Dios Tenemos Que Tener Cuidado Cuando Alguien Nos Diga Dios Me Dijo Que Te Dijera Esto Hay Que Tener Cuidado Diciérnela Llévala La Palabra De Dios Confírmala Con La Palabra De Dios Y Si Todavía Alguien Viene Y Te Dice Algo Pues Ven Con Los Pastores Y Pregunta Confirma Con Uno De Los Pastores Acuérdense Dios Está En Contro Del Mal Uso De Esta Frase Dios Quiere Que Estemos En Su Secreto Si De Verdad Quieres Que Dios Te Hable Pasa Tiempo Con Dios Y Espera 500 Años Él Te Va A Hablar Digo Son Los Años Mis Hermanos Lo Que Quiero Dar A Entender Es El Paso Del Tiempo En Una Comunión Con Dios Que Dios Te Va Hablando Con Claridad Y Tú Sabes Que Es La Palabra De Dios Y Sabes Que Dios Te Está Hablando Y Sabes Cuando Algo Tienes Que Compartirlo Con Alguien Pero Es Dios No Hablemos De Nuestro Propio Corazón No Andemos En Nuestro Propio Espíritu Que Lo Que Hablemos Realmente Que Dios Nos Formar Corregir Instruir Si Dios Te Da Una Palabra O Escuchas Una Palabra Para Ti Confírmala Espera Amén No Te Precipites Es Que Me Dijo No No Espera Si Es De Dios Se Va A Cumplir La Palabra Y Si No Dice El Tal Profeta Habló De Presunción Habló De Su Propio Corazón No De Parte De Dios Cuidemos Eso Mis Hermanos Porque Esta Frase Ha Causado Tanto Daño En Las Iglesias Que No Es El Plan De Dios Que Así Sea Que Le Parece Si Nos Ponemos De Pie Y Le Pedimos Al Señor Que Nos Guarde Por Un Lado Y Por Otro Lado Que Nos De Discernimiento Amén Levante Sus Manos Y Ore Conmigo Al Señor Señor Aquí Estamos En Tu Presencia Señor Tú Nos Has Enseñado En Tu Palabra A No Tomar En Vano Tu Nombre Y Tomar En Vano Tu Nombre Es Usar Mal Estas Estas Frases Dios Dijo Dios Me Habló No Queremos Hacerlo Señor Ni Tampoco Queremos Oír Alguien Decirnos Algo Y Basarnos Para Obedecer De esa Manera No Señor Que Vayamos A Tu Palabra Que Confirmemos Con Tu Palabra Porque Alguien Nos Podría Hablar De Su Propio Corazón O Podríamos Nosotros Hablar De Nuestro Propio Corazón Aquí Estamos En Tu Presencia Queremos Ser Un Pueblo Dirigido Por Ti Por Tu Espíritu Santo Por Tu Palabra Señor Como Dice Tu Palabra Lámpara Es A Mis Pies Tu Palabra Y Lumbrera Mi Camino Señor Perdónanos Si al Más De Alguno De Los Que Estamos Aquí Reunidos Alguno Hemos Usado Mal Esta Frase Y Quizás Alguna Vez Le Hemos Dicho Alguien Dios Me Habló Cuando Dios No Me Hablado Enseñanos Como Iglesia Como Pueblo A Entrar Al Secreto A Pasar Tiempo De Comunión Contigo A Esperar En El Paso De Los Años Señor En El Que Podemos Establecer Una Relación Donde Cada Día Te Conocemos Conocemos Tu Voz Sabemos Que Eres Tú El Que Nos Está Hablando Tu Palabra Señor Derrama De Tu Espíritu Santo Sobre Tu Iglesia Y Si Tú Sigues Hablando A Nosotros Es Una Verdad Pero Enseñanos A Discernir Realmente Tus Palabras Verdaderas Cuando Tú Tú Nos Estás Hablando Para No Cometer Los Errores Que Muchos Han Cometido Aquí Estamos Señor Somos Tu Pueblo Y Queremos Oír Tu Voz Queremos Oír Tus Palabras Siempre Pero Enseñanos A Tener Ese Corazón Y Ese Discernimiento Señor Donde Tu Palabra Nos Forme Donde Tu Palabra Nos Corrija Donde Tu Palabra Nos Instruya Nos Anime Eso Queremos Señor Gracias Muchas Gracias Señor Por Tu Palabra Por Tu Testamento Antiguo Y Nuevo Que Has Dejado Porque Por Medio De El Señor No Podremos Apartarnos De Tu Camino Señor Alábenlo Adórenlo Dele Gracias A Dios Por Su Palabra Escrita Por Su Palabra Inspirada Y Dígale Señor Háblame Y Enséñame A Escuchar Tu Eres Mi Néstor Nada Me Falta Dios Me Haces Descansar En Verdes Pastos Levanta Tu voz Me Por Sendas De Red Tú En Aguas De Aguas De Puedo Calmar Aunque alguien valle de sombra de muerte Nada te veré, tú conmigo estás Tú daré un callado, me infunde en aliento Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco, tu que es mi cabeza Un banquete me preparas en la mesa Y misericordia, que tu bien te seguirá Y compadre vos santo estás Danos sensibilidad, Señor Para oír tu voz Sin confundirnos Es que tiene tu voz Cátalo otra vez Eres mi pastón Nada me falta, oh Dios Me haces descansar En verdes pastos Tu voz me guiará Por sentas de rectitud En aguas, en aguas de reposo Puedo calmar mi ser Aunque alguien valle de sombra de muerte Nada temeré, tú conmigo estás Tú daré un callado, me infunde en aliento Tú restaurarás mi alma Con aceite fresco, unes mi cabeza Un banquete me preparas en tu mesa Tu misericordia, que tu bien me seguirá Incompable mostrando estar Con aceite fresco, que es mi cabeza Un banque que me prepara a ser tu mesa Tu misericordia, que tu bien me seguirá Incompable mostrando estar Tu misericordia, que tu bien me seguirá Tu misericordia, que tu bien me seguirá Tu misericordia, que tu bien me seguirá Tu misericordia, que tu bien me seguirá